El macaco Japón es también llamado mono de las nieves o macaco de cara roja. Es un animal exótico, de la familia de los Tercopitecos y es el único primate nativo del Japón. Viene a ser uno de los mamíferos que vive en las latitudes más al norte del globo terráqueo. Se encuentra muy bien amoldado al extremo clima frío que domina en gran parte del archipiélago japonés. Regularmente lo encontramos en los bosques y las montañas de ese archipiélago. Solo espero que este episodio te sirva de gran ayuda para que puedas conocer mucho mejor a estos increíbles animales. Y recuerda que si quieres conocer a los animales salvajes mejor que nadie en este mundo, te recomiendo que te suscribas a este tu canal. Así que sin más preámbulos, comencemos. Es un mamífero exótico, que sabemos endémico de las islas del Japón. Es decir, se encuentran sola y específicamente, en el territorio japonés. Tiene características extraordinarias, diferentes, especiales y casi únicas. Forma parte de esa especie de animales de escaso número de individuos, confinados a una región particular. Animales que se destacan tanto por su hábitat como por las cualidades que han desarrollado en su evolución. Los macacos japoneses son animales raros aunque tienen características similares a simios de otras geografías. La piel del cuerpo de los macacos tiende a ser de gris marrón a marrón rojizo. Estos colores son siempre más pálidos en la zona ventral. La cara es de color marrón grisáceo con bigotes en las mejillas. Tienen los ojos dirigidos hacia adelante, lo que les provee de una visión binaakialat. La nariz es plana y las fosas nasales son estrechas y muy juntas, condición catarrine. La longitud del cuerpo, sin incluir la cola, es de 40 a 47 centímetros. La cola de color marrón o rojizo grisáceo es de 50 a 60 centímetros. Los macacos presentan dimorfismo sexual con respecto al tamaño. El peso promedio de los machos es de 4,8 a 7 kilogramos y para las hembras es de 3 a 4 kilogramos, aproximadamente el 69 por ciento del peso del macho promedio. El macaco japonés habita zonas climáticas claramente diferenciadas entre sí. En las regiones del norte de Japón los macacos deben lidiar con cambios de estaciones. Durante el invierno, la temperatura puede bajar hasta menos 15 grados Celsius, mientras que en verano puede subir a los 25 grados Celsius. Así, los macacos deben adaptarse a los climas y a los alimentos disponibles en cada estación. En las zonas del sur de Japón, los macacos viven en bosques de hoja ancha tropicales. Estos bosques sufren menos el cambio de temporada, por lo que este ecosistema permite una alimentación similar a lo largo de todo el año. En las zonas centrales de Japón, las comunidades de macaco japonés se encuentran en las montañas. En lo alto de las montañas los macacos pasan mucho tiempo en las aguas termales que se calientan por la actividad volcánica cercana. Estas aguas termales son ventajosas en invierno, pues permiten que se mantengan calientes siempre. Los macaca fuscata viven juntos durante todas sus vidas, en comunidades de 20 a 30 individuos. Estos grupos son dirigidos por un macho alfa, que decide hacia dónde debe dirigirse el grupo. Además, el macho alfa protege al grupo de depredadores y de inconvenientes o encuentros violentos con otros grupos de macacos. La especie es omnívora y su dieta varía de acuerdo con la región en la que vive. Por lo regular, mantiene una alimentación en la que está en presentes los frutos, las hierbas, las raíces, las plantas cultivadas, los insectos y los animales pequeños como los anfibios, pero ocasionalmente consume semillas, cortezas y cereales. Durante el verano, los macacos que viven en el norte pakistán y comen más plantas de trebal, pero en invierno, cuando la comida escasea, tienen que alimentarse de más hojas y hasta de agujas de pino, aunque el consumo de alimentos de menor valor nutricional no afecta su calidad de vida. Con base en lo anterior, se tiene que el macaco resus es un omnívoro oportunista, ya que come lo que tiene disponible y no se especializa en la adquisición de un alimento específico. Es un buen nadador, y es capaz de recorrer a nado los cuerpos de agua para conseguir su comida. Estos animalitos son muy activos y sociales. Viven en grupos grandes de 20 a 200 miembros, en muchos de ellos el número de hembras supera al de los machos. A pesar de esto, los machos y las hembras tienen jerarquías de dominancia, es decir, tienen un líder dominante y varios subordinados. Si el grupo es muy grande, las hembras pueden separarse y formar otro. Los conflictos son poco frecuentes, y por lo regular las hembras mantienen relaciones más cercanas y con menor incidencia de conflictos. En cualquier caso, suelen asearse uno a otro con mucha asiduidad. Los machos de un grupo no están relacionados y en algún momento después de su madurez sexual, los jóvenes dejan su grupo natal. Por el contrario, las hembras no suelen dejar su grupo. En muchas áreas el macaco resus no es bienvenido. Las historias de los lugareños hablan de niños pequeños adoptados, a pesar de que tal evento nunca se ha visto. Estos monos se roban la comida de los habitantes del pueblo y esto puede causar descontento, su número no es bien conocido, pero se cree que no están en peligro en este momento. Solo espero que este episodio te sirva de gran ayuda para que puedas conocer mucho mejor a estos increíbles animales. Y recuerda que si quieres conocer a los animales salvajes mejor que nadie en este mundo, te recomiendo que te suscribas a este tu canal. Nos vemos en el siguiente episodio. Chao.